Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma, pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte veras Pues eres hora que tu alma es buena Por no verte llorar Podías quedarte sin abrir las alas En tus alas se ve que ahora quieres volver Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y su compadre al solero Y su banda reyes en Oaxaca ¡Vamos a la banda! Yo no quisiera provocarte veras Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verte llorar Por no verte llorar Podías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volver Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida porque te quiero Te doy la libertad Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero 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 Gracias.